Pinta y parece estar bien en general, así todo. Tiene bastante buena pinta, a lo mejor ya que habéis cogido ese espacio podéis haber puesto a lo mejor el gráfico un poquillo más grande como desubicado dentro de... nada más que la parte que era interesante pero vaya, tiene... yo lo veo muy bien y en general está todo bastante... Muy completo, muy completo. Venga. Hola, buenas a todos. Nuestro grupo Leo, Javi y yo vamos a presentar el juego de que no caiga el globo. Supongo que todos en el caso de vuestra abuela, de vuestros tíos, de vuestros primos a que no caiga el globo. Entonces ahora que se ha vuelto a viralizar por la Balloon World Cup de Ibai pues la vamos a presentar y vamos a jugar al juego típico de con qué consiste. Consiste en ir tocando el globo uno contra uno y evitar que caiga. Si cae, pues a un punto, que ese sería el primer objetivo de consecución. El segundo objetivo de consecución es que nos vamos a dividir, somos uno contra otro, entonces yo lo que tengo que hacer es intentar ganar a Javi en un determinado tiempo que vamos a poner. Por ejemplo, cinco minutos, lo que sea. Y luego, el objetivo meta es que, por ejemplo, Javi pertenece al equipo de los blancos y yo soy el equipo de los rojos. Entonces, a partir de ahí, vamos a conseguir, si yo por ejemplo le gano el partido a Javi, cambiamos de pareja y él se va con un rojo y yo me voy con un blanco a competir con un blanco. Entonces, si yo le gano, es un punto. Y entre los rojos y los blancos tenemos que intentar conseguir el máximo número de puntos posibles para ganar el juego. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Javi va a quitar un poco la regla y vamos a hacer un ejemplo para que más o menos vea ahí. La regla básicamente es un solo toque por turno, uno alternado, uno luego el otro. No se puede golpear hacia abajo, no se puede dar con el globo intencionadamente al compañero. O sea, no se puede lanzar el globo a nuestro compañero ni impedir que nuestro compañero le dé al globo. O sea, si es el turno de nuestro compañero, no vale ponerse mitad para que no pueda darle. Básicamente, son esas las reglas. ¿Es importante el globo siempre hacia arriba? Para evitar un mal. Es como así que se conoce. ¿Vale? Hacemos la demostración primero. ¿Vale? Sería así. ¿Ha caído fuera? Ha caído fuera, pues contaría un punto para mí. Si se incumple una norma, es punto para mí. Si, por ejemplo, Javi hace un mate, un punto para mí. ¿Vale? Es simplemente así. Bueno, nada más. ¿Verdad? ¿Verdad ponerlo en el círculo? ¿Verdad ponerlo en el círculo, por favor? ¿Verdad ponerla en el círculo? Sí, eso no, no. ¿No, no, no, no. ¿No, no, 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 no? ¿ vorra? ¿A lo mejor dura tres minutos? vamos de la mano con una persona con la mano vamos de la mano con una persona con una pareja vamos a secar los colgados el miembro derecho de la pareja es un equipo rojo es un equipo rojo es un equipo rojo es un equipo rojo contra ese marajal que vaya a competir vamos de la mano 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!